Aquí hicieron la vigilia frente al puerto, con una carpa, ahí instalaron una exposición de fotos sobre la pelea por la ley Gaucho-Rivero, que es una ley con vigencia en Tierra del Fuego, aprobada en Tierra del Fuego, y que se hizo después de extensión nacional para toda la plataforma continental. Además, acá pasaron música, película, tuvieron una olla popular. La ley Gaucho-Rivero dice claramente lo siguiente, prohíbase la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en el territorio provincial, esto se refiere a Tierra del Fuego, de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de los recursos naturales.